Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo, sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento, si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, na, eh Mami, de la pena quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gasto Tú pides, déjala timidez, yeah Dame, 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 dame tu sonrisa Me tenía que erizarme, fue la prisa Na, 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 eh Ninguna en la disco te alcanza Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Regresando nuestro cuerpo, sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento, si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, 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 eh